Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 13 horas con 17 minutos del día 2 de abril del 2024, se da inicio a la sesión número 104 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le informo, señor presidente, que de 11 hay 8, por lo cual hay quórum. Gracias, secretario. También le he informado que el regidor Gerardo Pérez Martínez se comunicó con su servidor para justificar su asistencia. Muy bien, está justificado. Muchas gracias. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos dieciséis millones ochocientos setenta y un mil quinientos setenta y un pesos con setenta y cuatro centavos a ochocientos diecisiete millones novecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional de conformidad al oficio número trece punto uno diagonal dos treinta y siete guión dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante oficio número trece punto uno guión doscientos treinta y ocho diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos dieciséis millones ochocientos setenta y un mil quinientos setenta y un pesos con setenta y cuatro centavos a ochocientos diecisiete millones novecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional de conformidad al oficio número trece punto uno diagonal dos treinta y siete guión dos mil veinticuatro, es cuanto. Gracias, secretario. Le doy la bienvenida a nuestro tesorero, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, quien a la vez va a presentar los puntos siguientes, por lo que les pido su autorización a los integrantes de la comisión para darle el uso de la voz. ¿Están de acuerdo? Por favor, manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, Atanasio. Sí, gracias, gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. La ampliación que estamos solicitando corresponde a dos conceptos de ingreso. El primero es el impuesto predial por ochocientos sesenta y cinco mil pesos. Y el segundo de otros aprovechamientos es por el cobro de piso y plaza con motivo de la realización de las fiestas en la delegación de Pegueros, por la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, sumando un importe total de un millón ciento quince mil pesos más, que sumado a las ampliaciones que ya traemos de presupuesto, quedaría en ochocientos diecisiete millones, novecientos ochenta y seis mil quinto setenta y un punto setenta y cuatro. Y en el siguiente punto viene a qué se va a destinar estos recursos, presidente. Es cuanto. Gracias, tesorero. Le damos la bienvenida a la regidora Susana Jaime Mercado. Muchas gracias por su participación. Se somete a su consideración. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación referente al punto expuesto por el tesorero. Si no es así, les pido levanten su mano si están de acuerdo en autorizar los puestos. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Por lo que le pido a la secretaria, pasemos al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número trece punto uno guión doscientos treinta y ocho diagonal dos mil veinticuatro. Es cuanto. Gracias, secretario. Nueva cuenta. Le solicitamos a que el tesorero exponga el punto que estamos tratando. Adelante. Sí, gracias, presidente. La primera solicitud de ampliación, el inciso A, es por la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, con cargo a la partida tres cincuenta y siete de instalación, reparación y mantenimiento maquinaria y otros equipos del proyecto ochenta y dos, programa de conservación y rehabilitación de las áreas verdes del municipio, que es adscrito a la jefatura de parques y jardines, con fuente de financiamiento ciento nueve y cuatro recursos fiscales dos mil veinticuatro. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento y la reparación del sistema de riego automatizado. Como ustedes saben, este sistema de riego tiene muchos años, este que se instaló aquí en la cabecera municipal, ya presenta algunas fallas en lo que es las instalaciones, como en el sistema de bombeo, y se pretende darle el mantenimiento para mantener las áreas verdes en buen estado. El inciso B, se autoriza la ampliación por la cantidad de setenta mil pesos de la partida tres ochenta y dos, gastos de orden social y cultural del proyecto cincuenta y uno, programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva de alto rendimiento, adscrito a la dirección del fuente deportivo, con cuenta o con fuente de financiamiento ciento nueve y cuatro recursos fiscales dos mil veinticuatro, esto para contar con la suficiencia presupuestal para cubrir los gastos de los diversos equipos de fútbol que se presentarán o que representarán, perdón, a nuestro municipio en el evento Copa Jalisco dos mil veinticuatro. El inciso C, es una solicitud también de ampliación por la cantidad de ciento sesenta y ocho mil pesos de la partida tres ochenta y dos, gastos de orden social y cultural del proyecto cincuenta, rehabilitación de planteles educativos, adscrito a la jefatura de educación, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, para contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo del evento con motivo de la celebración del día del maestro en nuestro municipio. Comentarles que cuando se presentó el presupuesto de agresos dos mil veinticuatro, se le hizo un ajuste al presupuesto, señalando que previo a la ejecución del evento, se iba a hacer una ampliación presupuestal, y es por ello que le estamos presentando en este momento. El inciso D, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de cuarenta y dos mil pesos de la partida tres cincuenta y siete, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos del proyecto veintiuno programas de planación, dirección y supervisión de servicios públicos, adscrito a la delegación de San José Gracia, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, esto para contar con la suficiencia presupuestal para la elaboración y la instalación de las letras con el nombre de la delegación, letras metálicas, que se instalarían en la plaza principal de la delegación de San José Gracia. El inciso E, se autoriza la ampliación presupuestal también por la cantidad de quinientos ochenta y cinco mil pesos de la partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto cincuenta y tres programas, festividades y eventos turísticos en la delegación de Pegueros, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, esto para contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo de los festejos patronales en la delegación. La delegación viene dentro de las hojitas o de las hojas que les estamos apuntando el estimado de ingresos y de gastos con motivo de las fiestas en la delegación, donde ellos estiman que va a haber patrocinios por cien mil pesos, donde los patrocinadores pagarían directamente las presentaciones artísticas, este dinero no ingresa al municipio. Y de piso y plaza, por la instalación de los diversos puestos, con motivo del desarrollo de la feria, por doscientos cincuenta mil pesos, por lo tanto les haría falta adicional la cantidad de trescientos ochenta y cinco mil pesos, pero la ampliación es por quinientos ochenta y cinco, que serán los doscientos cincuenta de piso y plaza, más los trescientos treinta y cinco mil faltantes, sumando los quinientos ochenta y cinco mil que se describen en esa petición. Mencionarles que el año pasado también se les hizo una ampliación con motivo de la realización de sus fiestas, ejecutándose cerca del millón de pesos con motivo de la fiesta de Pegueros. Es cuanto, presidente. Gracias, tesorero. Sí, somete a su consideración. No sé si hay alguna pregunta referente al tema expuesto. Adelante, regidora Yolanda. Muchas gracias. Buenos días, compañeros de Diles. Preguntar sobre el presupuesto que se va a asignar para las letras de San José de Gracia. Dice que para mantenimiento, ¿es para realización o mantenimiento de las letras? Dice mantenimiento, dice elaboración e instalación de las letras de la delegación. La partida sí es la de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos. De acuerdo al clasificador de la Ley General de Contabilidad, nos dice que también pueden ser instalaciones en bienes inmuebles del municipio por esas semanas a partir. Entonces, ahí de cero es correcto. Si es correcto, así está bien. Muy bien. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias por la voz. Regidora, ¿alguna otra intervención? Adelante, regidora Rebeca. Gracias. Condonancia, presidente. Yo preguntar sobre la ampliación de 70 mil pesos para la Copa Jalisco. Ya se han aprobado 200 mil pesos en el desglose de requerimientos. Las cédulas aprobadas en diciembre del año pasado. Preguntar si esta ampliación por 70 mil va a ser la única o todavía se tiene contemplado que se requiere más presupuesto para la Copa Jalisco. Y, bueno, de una vez, adelantar que mis votos serán abstención por el destino de algunos recursos, sobre todo el tema para la delegación de San José de Gracia y el destino de 150 mil pesos para el desarrollo del certamen, señorita, de esta delegación. Es cuánto. Gracias, regidora Rebeca. Adelante, tesorero. Sí. En el tema de Copa Jalisco, se dejó un presupuesto inicial en el presupuesto de agresos de este año. Sin embargo, si mal no recuerdo, y aquí está el regidor Yuli, que no voy a dejar mentir, se le mencionó que conforme fueran avanzando los equipos en el desarrollo del evento, se iba a ver si se pedía o no se pedía una ampliación presupuestal para cubrir la participación de los diversos equipos en la Copa Jalisco. Platicando con Ramón, precisamente hace un momento me comentaba que los equipos van con muy buena calificación, por lo tanto, sí van a pasar a las siguientes rondas y se requiere esta ampliación. Que ya se vería en su momento, si pasan a las siguientes rondas o a la final, ya se solicitaría en su momento la ampliación para los registros o la ampliación para completar los gastos de los traslados, de alimentos y todo lo demás. ¿Y el arbitraje? ¿Perdón? ¿Y supongo que el arbitraje? Sí, también los arbitrajes. ¿Pero que, como mencionas, es porque estarán en una segunda etapa nuestros equipos? Es correcto. Gracias, tesorero. Gracias, regidora Rebeca. Adelante, regidora Yuli. Muchas gracias, presidente. Nada más para, abundando en la información, el equipo varonil muy seguramente se va a quedar en esta etapa, porque los números no nos dan, pero las chicas van invictas, llevan nueve puntos de nueve puntos, ya están en la fase, o se van a la siguiente fase, ellas ya nada más van a pelear el liderato con Arandas este domingo, pero ya llegan a la siguiente fase, el incremento por el presupuesto es que no tenemos, todo se ha rentado, todo se ha estado rentando porque no tenemos parque vehicular, entonces eso es lo que nos ha incrementado, y viene ya la segunda fase que es más cara en arbitraje, que las niñas ya están dentro de, ya nada más vamos a pelear, pasar en primer lugar. Es cuanto. Gracias, regidora Yuli. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, pues les solicito levanten su mano para manifestar que están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Ocho votos a favor. ¿Abstenciones? ¿Una abstención? ¿En contra? No hay. Entonces, se aprueba por ocho votos a favor y una abstención. Muchas gracias, compañeros. Entonces, terminamos este punto, a lo cual le solicitamos al secretario de lectura el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. ¿Algún punto que quieran compartirnos? Si no es así, pues vamos a continuar y pues agradecerle aquí a nuestro tesorero que haya acudido a esta comisión a exponernos los temas que se vieron en la misma. Pasamos al último punto del orden del día, secretario. Con su permiso, punto número seis, clausura es cuanto. Muchas gracias, secretario. Entonces, siendo las 13 horas con 33 minutos del día martes 2 de abril del 2024, vamos por clausurada la sesión número 104 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde.